Con el corte de listón y un caluroso aplauso, arrancó la undécima edición de Expo Innova, que este año reunió a 53 proyectos de todas las sedes de la Universidad de Costa Rica. El evento es organizado por una comisión de estudiantes de cuarto año de la carrera de dirección de empresas, con el apoyo de dos docentes. El propósito principal es acercar al estudiante a alguna experiencia de simular un proyecto de negocio real. El mismo hecho que tengan que presentar ellos en un stand, entre un público, una comunidad que visita la feria, su proyecto de alguna manera simula esa adrenalina que representa desarrollar un proyecto emprendedor. Los proyectos se dividen en cuatro categorías, alimentos, salud y social, calidad de vida y tecnología, y son evaluados por 32 jurados pertenecientes a diferentes compañías con experiencia en el ámbito gerencial y empresarial. Genera la oportunidad de emprender como tal, como jóvenes profesionales, les da la oportunidad de incentivar la idea de crear una empresa ellos mismos, de crear una empresa propia. Usualmente la mayor barrera es el financiamiento, por ende, este es como el primer paso, el primer empujón a lo que podría ser la conformación de una empresa propia de ellos. Entre las ideas más destacadas, está una aplicación que emplea la cámara de los teléfonos inteligentes para identificar el valor de los billetes, entre otras utilidades. Bueno, la aplicación de nosotros es un lector de billetes, principalmente enfocado a personas con discapacidad visual, pero también la aplicación puede detectar si el billete es verdadero o falso, entonces ya se abre un poco más el mercado y cualquier persona lo puede utilizar. También, un servicio de máquinas expendedoras que se acomodan al estilo de vida de los clientes. Este software le permite a las personas, a la hora de seleccionar el producto, le va a mostrar lo que es las características o las propiedades del valor nutricional, que es el nivel de proteínas, cantidad de grasas, fibra, carbohidratos, y además de esto implementamos un sistema de filtros. ¿Para qué nos ayuda el sistema de filtros? Para tener mejores tomas de decisiones para el usuario. Y una aplicación que le permitiría a los pasajeros de los autobuses solicitar la parada por medio de su smartphone. Nosotros pensamos en lo tedioso que es ir en autobús y necesitamos tocar el timbre y quizás los timbres no funcionan o hay personas muy pequeñas y no llegan a tocar el timbre o mamás con sus hijos, sus bolsos y ese montón de cosas y se les complica mucho, entonces nosotros pensábamos en qué podíamos hacer, qué podíamos ingeniar y por qué no ahora que está tan de moda la tecnología, una aplicación donde podamos tocar el timbre desde el propio celular. Entre los premios se repartieron 1.500 dólares para el ganador de cada categoría y 1.000 dólares adicionales para el ganador general. Lo que estamos estimulando es que se generen más empleos, se generen oportunidades, sí ciertamente, de nuevos ingresos, de creación de riqueza, ojalá colectiva y que de esta manera la sociedad costarricense se vea beneficiada. Autoridades universitarias invitan al público en general a informarse y formar parte de estas actividades.